¡Ey, ple! ¡Saludos, ple! ¡Ple, ple! ¡Ple, ple! Oigan, todavía ni presento el podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast, este nuevo episodio de Mujer. Ahora sí. ¡Cheers, borrera a Lucín y todo el mundo! ¡Rogelio! ¡Qué peor! ¿Eso me va a dar a Kele? A ver, hija de tu madre. ¿Por qué traes un juguito? Explícanos a las cámaras, por favor. No, pues estoy en dieta. ¿Así estuvo la cruda? No, pues estoy en dieta. Yo ayer vi un video muy... ¡Uy, sorprendido, eh! Los carros no se pagan solos. No sé qué tan mal le fue en Daquiti y que traía un juguito. ¡No, no, no! Déjate de mamadas. Hoy te traigo un juego en el que vamos a tomar o vas a hacer un reto y me vale verga si quieres o no. Y te vas a la verga si no quieres. ¡Chinga su madre! Y date un shot de Bucanas. ¡Sí, sí! ¡Al chile me quiere emborrachar, güey! Algo quiere, algo quiere, algo quiere, algo quiere. No ocupo andar borracho. Y se sabe de morracho. Si es lo que quieres que te diga. ¡Ey! Yo a toda la raza que nos está viendo está pendiente porque dijimos que si un... ¡Aaah! ¡Como chingas! ¡Como chingas, perro! ¡No se te puede olvidar a la verga! A mí nunca se puede olvidar y menos a la gente. Los amo. ¡Aaah! Un día se los voy a cumplir, se los juro. Bueno, pero date el shot. ¡Ea, ea! ¡Ay, no! ¡Así! ¡No, no se me ponen! 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 ¡Tú también! ¡No, yo voy, man! ¡No, no puedo, en serio! ¿Y cómo vas a jugar si no puedes tomar? ¡Ya lo hablé con mi hermano ayer! ¡Aaah! ¡Alguien verga! Sí, tomaría, güey, pero no sé si me voy a tocar antialcohlica. ¡Arrale, en esta paca hay algo de mil! ¡E, culero, pues, vivo en Salinas! ¡Aaah! ¡Vivo en Salinas! ¡Agrale, mi bolas de... Aquí llegando a tu mansión, tengo que pasar cinco municipios, güey. O sea... Un kilómetro y va a haber un vato con una lámpara a la derecha. Y yo, bueno, me saco una chichilla, no pasa nada. ¡Aaah! La morra nota de la fototeta, de que me da chance, pero le doy una fototeta. ¡Aaah! Yo una vez apliqué la de... ¡Fotototeta! ¡Ando en mis días! Y de que, pásale, señorita, pásale, pásale, pásale. No, yo soy un cagero, güey. Es decir, no, 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 te pasas un rojo y te paran y dices, no, güey, ¿qué pasó, joven? Es que me ando cagando. ¡Sí, güey! ¡Tú lo pego a la verga! Una vez hizo de que pararon a mi papá, de que... ¡Ey, no, señor, y no sé qué! ¡Mi hija se viene cagando! Y mi mamá, ¡actúa, pendeja! Al chile, yo chile, me cago, sal, güey. ¡Aactúa, pendeja! Y le digo, está bueno, güey, mamá, sígueme en mi casa y ahí te lo doy, güey, me ando cagando. Al chile, sí, y me digo a todo, no, dale, 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 dale. Sí, güey, los tienes que culear en una parte, güey. O sea, como que ya tienen corazones esos hijos de su perra madre. Por eso, güey, pero otras cosas no. Saldívar tiene un imán para que lo pare la policía. ¿Quién sabe por qué? Ah, yo no, a mí no. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? O sea, en la madrugada sí es muy normal que te paren si te ven solo, pero... No, es que si te ven un buen carro, te paran porque saben que vas a traer feria con quedarse, ¿sabes? ¿Y con placas de Tamaulipas? Sí, yo por eso traigo un banco. Con una bandera de México. Yo por eso no y no voy a evitarme pedos. Vamos a empezarlo ese rollo. A ver, vengan, vengan. ¿Quién explica la dinámica? Rogelio. ¿Qué onda? Bueno, vamos a... ¿Aquí? Este juego es así, güey. Creo que... ¿Le voy a explicar la dinámica? Todavía hay que hablar, ya que lo tocó, ya que se quiera. La dinámica. La dinámica. La dinámica. O sea, hay que decir otra letra, güey, que no existe, güey. La dinámica. Tú siempre cambias, güey, las frases. No, no, no. Este, le voy a explicar la dinámica. La dinámica. Toma o qué. Toma o reto. Toma o chupas. Toma o reto. Y voy a estar pasando aquí a la izquierda cada tarjetita para que... Pero que las tienes que leer. Sí, sí. Las tienes que leer y verdad o reto. A ver, aquí tienen que decir la verdad y hablarse sin mamadas. Y si les toca el reto, lo tienen que hacer. Por eso, güey, pero que lo hagan. Oye, y también hay que levantar la mano y todo para hablar así. No, va a ser intercalado este pedo. Ok. No, va a ser hacia la izquierda. Ah, le salen las mangasillas del fondo. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, o sea, tú a Santiago y así. Bueno, ahí está la primera. Pero primero va a correr. No, en serio, yo a lo que... Pon atención. ¡Que la lea! ¡Que la lea! ¡Que la lea! Let that person to your left slap you. Es el quick learning. Es el quick learning. ¿Te pudiste al quick learning? ¡Ciegas, güey! Definitivamente no es. ¿Cuál quick learning no vas a ver? ¡Eh, güey! No vas a ver. Me defiendo a la verga, me defiendo. Sí, sí tienes talento, nomás que tú corres más rápido. ¡Ah, güey! El talento te persigue, pero tú corres más rápido. Él no le compraron el mundo inglés de Disney y sacas. La tarjeta dice... Let that person to your left slap your face or take a drink. Que te cacheteen o tomas. ¿Qué prefiero? ¿Que el de al lado me dé una cachetada o un piso? ¿Cachetada o un carnal? ¡Qué culo, güey! ¿Para qué te aliviaron? A ver si así la mancha se le va para el otro lado. Dale. Vas tú, Santi. Pégate en la cola, güey. Cálmate. ¡Déle, güey! Ahí va. Voy a leer la tarjeta. Este es San Petrino. Vamos a ver cómo lee el inglés. Call your mom or dad and tell them you need to get bailed out of jail or finish your drink. Era de los morros. O sea, era de los morros que me caía mal en la escuela, güey. A ver, ya, dejen que la... Está igual que el... Igual que el audio musical. Gracias. Márcale a tu mamá o a tu papá y diles que estás encerrado en la cárcel o acabate tu bebida. Les marco yo al chile. ¡Verdad! La bebida, mames. Vamos a acabar la bebida. Que le marque a su papá. Debo decir que una vez yo llevé a Santiago al hospital y le tuve que decir la verdad a su papá porque Santiago atravesó un vidrio, literalmente, y se llenó todo de vidrios en la peda. Y de hecho fue en la quinta de aquí una persona presente, no voy a decir quién. La persona se sorrea. Se ensangrentó todo y estaba súper borracho. Y luego imagínense que el papá le marcaba y le decía, Santiago, dime si en verdad tomaste o no, y Santiago de que no. Entonces yo le agarré el teléfono. El vato ya sin mitad de sangre en el cuerpo a la verga. Yo le agarré el teléfono y le dije, señor, la verdad es que Santiago se viene muy ebrio y quiero decirle la verdad. Porque pues para ir al hospital, ¿me entiendes? O sea, imagínate que le pongan un medicamento que no, o sea, güey, que por traer alcohol. De que eres alérgico a la morfina. No, y tu papá me dijo, gracias, mijita, de que por decirme la verdad. Oye, esa vez... Y ya no te dejamos contarte con nosotros. Esa vez se veía como que muy divertido y todo, pero me tuvieron que hacer 50 puntadas en la rodilla. ¡Haz la verga! Y me tuvieron que amarrar un cinto en la pierna para que no me sangrara. Estuvo bien cabrón. Y todas las camionetas en sangre. Yo traía una mamamóvil. ¿Qué marcaron el cinto, güey? No, no sé, güey. No, era un cinto de X, güey. No era de que... No era duchi. Ya que no sé cómo me cargaron, güey. Lo cargaron entre como ocho cabrones y otra mamamóvil en ese entonces. Casi yo de que... Fer, espera, no puedo avanzar sin transmitir. Bueno, siguiente persona, ahí te va, Chapo. Dice, pon un hielo en tu boca y transfíralo a la persona que está enfrente o ambos deben de hacer de que un shot sin renunciar. ¡Qué romántico el vato! ¡Qué real! O sea, vaya, si dices que no, te sale de la salida. No, si quieres te paso el hielo yo a ti, pero yo no... ¿Está bien? ¡Ah! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Si hay hielos, pendejos! ¡Ah, si hay hielos, pendejos! ¡Papapé, pendejos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy esperando mi whisky! ¡Un limón, un limón! ¡Pero, tiempo! ¡Abusado porque ahí luego te mueves en todas las caras! ¡No, sí! ¡No, un tiempo! ¡No tengo que pegarle el hocico! ¡No, no lo tienes! ¡Eso es que pasa de hielo! ¡Eso es si tú quieres! ¡Ok, privada! ¡No hay hielos! ¡A falta de hielos! ¡Miren! ¡Eh! ¡Y de las negras! ¡De las preferidas de la jime! ¡Ah! ¡Es sin albur! ¡No, no, no! ¡Sin albur! ¡Deja tú! ¡Se traga todas al mismo tiempo! ¡Pero! ¿Cómo de boca en boca? ¡O sea! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, güey! ¡Eh! ¡Tú quedaste sentado que la morra venga hacia ti, güey! ¡Tú déjate querer, chapo! ¡Oh, bro! ¡Pero que no va a cantar! ¡Espera! ¡Le voy a cantar una canción! ¡Yo lo voy a tener aquí! ¡Te viveniste al principio! ¡Fue una broma! ¡Luego la verdad se asoma! ¡Intercambiamos sonrisos! ¡En color! ¡Pasó algún tiempo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡A la verga, güey! ¡Morado! ¡No mames! ¡De la fuerza se la trago, güey! ¡No mames! ¡Yo quiero que lo venga a ver todo por mi público! ¡Aaah! ¡Yo lo hago en la barra, eh! ¡Eh, eh! Y el chapo dijo... ¡Eh! ¡Me supo tacos de trompo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Con cebolla y cilantro! ¡A la cecaguate de hace rato! ¡Yo lo hago nada más porque mi papá me dijo que me pasara y pues hay que... ¡Papí, lo estoy haciendo! ¡Todo así! ¡Es por ti, papá! ¡Espera, estés orgulloso! ¡Papi, lo estoy haciendo bien, ve! ¡Pues todo va por un futuro mejor! ¡A ver, siguiente es el divino! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oye, me pasa de verga! ¡No quiero que ande en conculencia! ¡Ey! ¡Y que me la paso! ¡Ya que hayan... ¡Ah, qué asco! ¡Y güey de que ya se sigue! O sea, déjate que alguien de aquí te agarre las... ¿Te pisque las chiches? ¡Ay, güey de que está con madre! ¡Ay, ya te solta lo mismo! ¡Ay, que te re la mudís! ¡Pero una! ¡No, que te pisquen las dos así! ¡Y que digan! ¡Poquito! ¡Eh, rápido! ¡50 marcas de su banco! ¡Ey, que elige! ¡No, no, sin camisa! ¡De morras! ¡No, no, elijan ustedes! ¡No, de morras! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, sí, sí! ¡Ey, sí, sí! ¡Ey, sí, sí! ¡La nueva, tía! ¡La nueva, la nueva! Este... Pero es con la boca. Bueno, también doy esto en casa, no lo intentes. No, si quieres sí lo intentamos. ¿Tú eres sano, güey? O sea... Sí, equis. Despacito. Unos pezoncitos delante. ¡Agarra el brazo, sí, güey! ¡No, no, no! ¡Que sí! ¡Levántala, güey! ¡No mames, tenemos que ver! ¡Agarra los brazos así! ¡No, que no! ¡No! ¡Ahí se ve! ¡No, Chile no! ¡Dale, güey! ¡Levante, güey! ¿Qué será, levante? ¡No, es su mamá de qué, güey! ¡Chile, qué aburrido eres, al igual! ¡Levántate! ¡Ah, chica, yo ando así, la verga! O sea... ¡No, qué verga! ¡Uy, esta no la puedo leer yo, Dave! Dice... Dile al grupo quién... Ah... Dile al grupo quién piensas que tiene más grande su miembro... O... Toma dos tragos. Yo sé quién. ¡Yo también, güey! ¿Quién va a decir, pues? Yo no sé de nada, pero yo sé quién va a decir. Yo me sé un chismecillo. No, 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 yo tomo. ¡Ya! Yo la tengo bien chiquita así. No, yo tomo, yo tomo. O sea, si se las conoces. No, no, no. Pero, bueno, ¿cómo chicas que no? ¿Quién supones? ¿Quién supones? ¿Quién supones? ¿Quién supones? ¿Ya se te olvidó la camioneta blanca esta o qué? ¡Ya! No, yo tomo. En la parte trasera. No, Carla, no seas coola, tienes que decir un hombre. Voy a tomar, al rato, al rato. Ay, güey, qué aburrida es la verga. Sí, esto está muy aburrido. Sí, no mames. ¡Eh, güey! Ah, pero el pinche vestido casi encuerada, te vale verga. ¿Veas? Está tapado. ¿Cuál tapado, hombre? El agua así te lo rompe la chingada. O sea, ¿quién de aquí piensas que la tiene más grande? Y ya. Es más, si me como el pinche vestido. Ay, tampoco quiere que digas que es, güey. Ya nada más y chapo y ya. No, no, no. Para que se ponga feliz, güey. ¿Entregarme qué quieren que tome? ¿Me acabo esto o qué hago? Un shot de bucanas. Dos ameritas. Pero machín. Mira, hazla así, échatelo en las chichis. No le desperdicies. Es más, vamos a hacer eso. ¡A Chile! ¡A Chile! ¡A Chile! ¡A Chile sí! Yo quiero ser voluntario, porfa. No, yo primero. Ay, esta es la verga, Rogelio. ¿Tú qué, güey? Jálate, jálate. Jálate ya, pues. Güey, era mejor que dijeras tan sencillo. Ya, ya, ya. La madre en un segundo, güey, abusó. Abusado, güey. Bueno, ok. Bueno, ya, a ver. Jímelo. Abra tú, Jímelo. Ay, ¿qué es esto? Esa. Ay, que todas las niñas debemos tomar. Todas las mujeres toman. No, ya, Camila. Eh, mujeres, les tiene que valer, verga. No tienen que tener respeto a su persona. Aparte dijo tu papá que te valiera, verga. Entonces, di. A mí me salió que todas las mujeres toman. Ah, bueno, ¿sigues? ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea, a ver, Andrea, échale. Pásate de verga, Andy. Venga. ¡Ay, no, güey! ¿Por qué esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo? ¡Toma, toma! No, pero dile, dile, dile. Mándale mensaje a tu ex de te extraño o termínate todo el drink. ¿Te la fletas o no te la fletas? No, güey, no. Échame toda la botella. Mira, es que tiempo. Que tiene novia, que respetamos y... Sí, sí. Y bueno, pero ahorita que esa es la delga, no vale. ¿Y que lo tengo que tomar? Sí. Pero bien. Un limoncito. Ay, Dios. Dice, ¿hace un jiqui a la persona que tienes a tu izquierda o los dos se acaban sus tragos? ¿Qué? Mi izquierda es la Rogelia. ¿Royer no está tomando? Ni de pedo un jiqui. Ah, no. Güey, güey, güey. Hay una señora de qué imaginario. O sea, güey, en Chile se ha hecho cosas más nacas. Imagínate llegar con mi papá y que me vea aquí mi jefa, güey. Qué asco, güey. Jiqui. Ey, güey. Pero la chichi es la chichi. Sí, la chichi. Sí. ¿Ya tiene experiencia? Pues tú sabes lo que quieras. Arre, arre, pues. ¿Aquí? Ahí, ahí. Ándale, Fede. Venga, venga. Eh, miren. A lo mejorito, no les traigo el beso, pero esto es algo. Sacan, o sea, ya es un adelanto. Es el inicio. Algo es algo. No se va, no. Puede que tenga. Sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Quieren que te va? ¡Ale, ale! ¡Ella lo que quiere! ¿Quieren que le baile? ¡Ella lo que quiere! ¡Ella se le paró a Roger! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah, a, a, a! ¡Ay, Roger! ¡Ey, estormeado! ¡Ey, estormeado! ¡Ey, estormeado! ¡Ey, estormeado! ¡Ey, estormeado! ¡Ey, no se ha bañado! ¡No se ha bañado! Y yo de que vengo de... ¡Vengo de ver a mi novio, pero... ¡Aquí dice que no, que asco! ¿Qué le va a tocar? ¡Oh! ¡No mames! Este, márcale a tu ex y dile que regrese contigo. Si no, tómate dos shots. O ya no juegues. ¡Jarga así dijo! ¡O muérete! No sé, es lo que me dijo la tarjeta. ¿Si le marcas o no le marcas a tu ex morena? ¡Márcale, márcale, márcale! ¡Es que me la bloquee, güey! ¡Márcale, márcale, márcale, márcale! ¡A ver si a lo mejor no contesta! ¡No, no! ¡Royel! ¡Royel, marcale de mi número! ¡A la verguera! Yo tenía vuelto aquí. ¡En altavoz! ¡Eh, marcale de mi número! ¡En altavoz, en altavoz! ¡Eh, chapulín! Porque luego no te va a contestar en el tuyo. No, no, no. No le va a contestar en el de él, güey. Ya te sabes eso, ¿verdad, chapo? Que no te conteste de tu cel. Por eso tiene dos celulares. ¿Por qué crees que te...? ¡En la peda! ¡Ey, bro! ¡Aprésame tu teléfono, güey! Quiero checar algo súper rápido. Sí, güey. Sí, güey. Güey, que no, no, no. Es que mi jefa no me contesta. Bueno. Oye, ¿qué onda? Te caigo que... ¡Ah, sí! ¡Altavoz, altavoz! Ahí va, ahí va. Espérate, güey, me escupes. Que le extrañas a vos. Estoy pensando en ti. Bueno. ¿De qué estoy pensando en ti? ¿Milquina? Pon en silencio, primero. O sea, por mi caso. Sí, güey, no. Va que le va a cambiar la voz, güey. No, ya sabe que siempre le marco de otros números. Siempre le marco. ¿Qué onda? ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¿Qué chico hiciste, güey? ¡Otra! ¡No, güey! ¡No me paro a chequear! ¡Qué número! ¿Sabías, güey? Es que al chile, güey, la bloqueé de todos lados, güey. Yo creo que se va a ver sentido. ¡De qué no! ¡Ay, güey! No, es que yo, mira, la mandé a la verga la vez pasada. Sí, sí. Ni supe qué hacer. Amo esto. Me da vida. Me da vida. ¿Cómo te sientes? ¿Estás deprimido? No, a mí me vale verga. ¿A poco me ves deprimido? ¿A poco me ves deprimido? ¿Por qué me contestaste así? No, no, no hay pedo. Pero si quisieras estar con ella o no? No, ya no, güey. ¡Ah, chingos, güey! ¡No, güey! Después de los cuantos capítulos, ya no. No, al chile, voy a regresar con ella y ella y yo vamos a hacer esto. No, güey, pues es que... Güey, te hicieron una entrevista y dijiste no. Ella tiene otra tirada, pues. No, no, no. ¿Otras ondas? Pues se me hace mamón o se me hace ojete. O sea, yo andar con ella y ahorita en lo que andamos, pues es más difícil. Pues prefiero que ande... Yo como que ya la quiero, pero prefiero que ande ahí sola o con otro gato a yo seguirle lastimándose. Sí, como chingito, Rogelio. Ese también es, güey. Este match, este match. No, está chido, está chido. No, legal, güey. Es que, güey, al chile... Güey, ¿para qué le hago un daño más, güey? A una persona, güey, pues que quiero, güey. Sorbito. Mejor la dejo así, ya, güey. Usted está bien, mi compa. Amiga, si estás viendo esto, al chile... Dale un añito y ya te busca, no seas mamona. No. Sí. Voy a leer la tarjeta. Mira, mira. ¿Adivina qué jugador ha tenido sexo anal? Cuartemos Blanco. ¡Ah! Cuartemos Blanco. El mes solo sacas de la mano. ¿Adivina qué jugador ha tenido sexo anal? Y si adivinas, esa persona toma tres tragos. Y si no, yo tomo tres tragos. Ay, güey. Me va a decir a mí. Ay, yo pensé que me volteó a ver. Me volteó a ver. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tiene que adivinar a quién le ha tenido sexo anal. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El jugador no vino. La jugadora es de su casa. A las cuatro va a voltear dos a ver a Carla. Una, dos, tres, cuatro. No, la jugadora es la jugadora. Al Chile, tú ya cogiste por la cola. No seas mamona. Yo creo que... Sí, sí, no mames. Carla, creo que sí. Yo... Pues es que nadie va a decir que sí, es el pedo. Lo voy a tratar de tomar yo. No, díganme verdad. Díganme al Chile. Al Chile y yo de compas, no. No, no, no. Yo tengo que adivinar. Yo creo que Carla. Pero no. ¿No? Cuando pase les cuento. Ay, no te creo nada, güey. A huevo, tú ya cogiste por el culo. A mí no me vas a venir a ver la cara estúpida. Jimena está muy seria. Es la más chochón. Jimena está muy seria. Esconde algo. Esconde algo. Siempre cuentas historias bien sexosas con tu vato y la verga. Bueno, pero a huevo, yo tengo un... Güey, ¿dampoco se le dio un resbalón de que la puntita no va a ser el piquetito? Ay, no, güey. Fer, en el capítulo pasado... O sea, quisiera. No, no, espera. Ah, bueno, vámonos adentro del carro que quieras. A ver, espérate. Hay una cosa muy importante. El capítulo pasado dijo que sus palos son de dos horas cuarenta minutos. De dos horas, de dos horas. ¿De dos horas? Y no creo que todo panocha, ¿no? También es, eh, chúpame el culo y escúpame, chúpame las patas y la verga. Es que eso es muy preciado hasta que me case. Ya, ya que puedo. Pues ya, guardando el culo, por lo menos. Salud por eso, eh. Si no guardo uno, guarda la otra. Sí, sí, sí. Si no guardo... Esa no se la esperaban. Yo cuido un orificio. Ese fue sorpresa. Ey, el vato de que sigue siendo virgen. Sí, amor del culo. Ay, ¿qué es? Dice, llama a una pizzería y pregunta que si ellos pueden hacer una pizza de... ¿Semen? ¿En forma de un pito o devuelve tu bebida? Ok, pues bueno. Marca las caprichosas. ¿A las 24-7? No, sí las caprichosas. No se saben ricas. Dile, dile, ando caprichoso. Dile, dile, disculpa. Aquí hacen pizzas en forma de pene. Es que ando bien caprichoso con mi pareja, que somos homosexuales. Ahí va, ahí va, ahí va. Ey, no se rían, no se rían. Pero tienes que decir que andas caprichoso. ¿Qué dijo, qué dijo? Cállate, cállate. Tienes que marcar una pizzería para la próxima pizzería. Dómenos, píxeles, buenas noches. Apechosa, linda, dice, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto, disculpe? A la vez, un chingo de gustos. Con Jesús. Ah, ¿qué tal, Jesús? Oye, ¿cómo estás? Habla Julio César. Oye, te quería hacer una orden. Pero, mira, te voy a platicar así el contexto. La verdad, no sé si se puede hacer, güey, porque... O sea, es una pendeja que yo quiero hacer. O sea, con todo respeto, ¿verdad? O sea, ahorita tengo la ida de soltero de un amigo, güey. Y haz de cuenta que, pues, es la temática, pues, tú sabes. O sea, no sexual, pero quería saber si hay manera de que ustedes me puedan hacer, o sea, una pizza en forma de pito. O sea, tipo, te pregunto bien. O sea, no sé si se pueda. Por eso estoy marcando ahora. Yo sé que soy una pendejada, pero dije, pues, ¿pa' qué hoy me paro si ni siquiera sé si se puede hacer o no? Soy una verga, soy una verga. Lo que pasa es que como las masas ya las mandan hechas. O sea, uno aquí no le saca la forma. O sea, y no hay manera de que, pues, o sea, le den la forma así de la cabeza. O sea, yo lo pago, pago el extra. Si tiene que haber extra, no pasa nada, pero, o sea, pues... Lo más que puedo hacer es darte la pizza sin cortar y tú ya le sacas ahí la forma. Ah. Te quedas completamente así redonda. Bueno, va, va, va. Pero, mira, nada más, ok, hay manera que me le pongan extra queso nada más de un lado. Bueno, ok, este, te voy a pasar la dirección, este, muchas gracias, güey. Yo sé que es una pendejada, pero te lo agradezco bastante. Ah, sí la van a mandar. Ay, huevo, pisa. Yo quiero. ¡Viverga! ¡Qué mamisita! ¡Ey, de peperoni! ¡Ey, al chilete pasaste de verga! ¡De peperoni abajo, güey! Pero no le dijiste que andabas caprichoso. ¿Por qué no? Cuando quieran pedir una pizza de verga, esa es la técnica. ¡Ey, güey! Ey, Chuy, yo sé que vas a ver esto, Chuy. Te pasaste de verga, muchas gracias. Le va a leer su tarjeta, Carla. Dice, deja que una persona en el grupo te dé una nalgada lo más fuerte que pueda. O termínate tu ring. Ah, una nalgadilla, güey. Haga un fila, haga un fila. No empujen, no empujen. Tengo el culito así. Ah, ojalá. Mi nalgada se te va a abrir. ¿Quién? Escoge a quién. Voy a salir bien mamada, si no... Ah, ni pedo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡A mí no me dejaron tomar! ¡Ay! ¡Bue! Eh, perros, ven, ¿cómo se ponen conmigo? ¿Cómo? ¿Qué, güey? ¿Y así lo va a hacer? ¿No es que ella se está parando? No anda con culiencias como tú, güey. Le vale verga, porque de esto se trata de que te haga verga la vida. ¿Quieres tener una vida, Lucín? Te debe de dar verga todo. Fernanda que me la dé bien machín. No, no, que Fernanda es un vato. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá, culillo! Sí, aguanta. ¡Métele el dedo, el dedo! ¡Métaselo! ¡Métele el dedo! ¡Sí! ¡Al chico, hombre! ¡Al chico! ¡No, hombre, compadre! ¡Pero un tanto feliz! ¡Ay, no, güey! ¡He hecho más con menos! ¡Ay, güey! No, eh, agarra... O sea, tiene que ser curviado para que agarre... ¡Bien emocionado! ¡Ángulo! ¡Ey, con chanfle! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Que retumbe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Le pegó en la espalda! ¡No, güey, le pegó en la panza, güey! ¡Eh, güey! ¡Le revolcaste la matriz y la barra, güey! ¡Eso fue un vergaso de la lucha libre! ¡Tengo la mano roja, mamón! ¡No sé a ver esto! ¡Con ese pedo ya se le salió el pene, puh! ¡Se me salió el pito! ¡Güey! ¡Les puedo mandar fotos si quieren! ¡Me como quedó la mano! ¡Es la diferencia de mis manos! ¡A la verga, güey! ¡Eso es la de la nalgada! ¡Se lo hubiera dado yo, güey! ¡Güey! ¡Eso es el parloco, güey! ¡Eh, güey! ¡Lo hizo con odio, güey! ¡Al chile! ¡No! ¡Lo hice con lujuria! ¡No, yo no creo que haya sido con odio! ¡Pero no te pegó en la nalgada, ni te dale! ¡Pero le resbaló, güey! ¡El amor, ahorita se va a parar y deslava! ¡Ey, al rato su vato! ¿Por qué traes un moretón, mi amor? ¡Y la cara, vergas! ¡Espérate que... ¡Déjame te cuento! ¡Unos pedillos! ¡Te lo juro, fue Ferit! ¡No, qué Fer! ¡Ah! ¡Se sabe, mujer! ¡Eh, flaco! Si está viendo esto, me consta que se porta muy bien la niña, así que... ¡No me la da de pedo, la neta! ¡Wow! 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 Y aproximadamente, señora de las lomas. La siguiente. Ok. Tiempo. Este es como un juego, ¿ok? Creo que participan todos. Simón. Dice que... En esta participamos todos. Que a la cuenta de tres tenemos que señalar a un integrante de este grupo. Y el más señalado se tiene que acabar su drink. ¿Ok? ¿Cómo, cómo, otra vez? Todos tenemos nuestro dedo aquí. A la cuenta de tres, señalas a alguien de aquí. Y el que sea más señalado se acaba su drink. Ok, güey. ¿Ok? Una. Una. Dos. ¡Tres! ¡Ay, no sé quién! ¡Ay, güey! ¡Está bien, güey! ¡Está bien, güey! ¡Muy, hermano, güey! ¡No, otra vez, otra vez! ¡Una! ¡Una otra diferente! ¿Por qué me besas a mí, güey? ¿Por qué me estás tomando? ¡Una, dos, tres! ¡Ah, chinguenos! ¡Ah, no, 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 nada más! ¡Esa es fair, güey! ¡No, qué es de ti! ¡Ay, qué es de ti! Ya sé, es que tengo fans. ¡Y yo así, oye! ¡Shot! ¡Salute a todos! ¡Salute! ¡Salute de Mujerch! ¡Mande! ¡Uh! ¡Ah, bueno, pues, a huevo! ¡Salute! ¡Salud de Mujerch! ¡Salud de Mujerch! ¡Para todos los que están aquí viendo! ¿Quién sigue? ¡Ah, yo! ¡Traca! ¡Terraquita de Mujerch! ¡No, yo le hago traca! ¡Ah, de fondo, eh! ¡De fondo, es de fondo! ¡Traca! ¡No, mami! ¡Sí, sí, mamo! ¿Y todos los días? Yo no me sé tomar shots y me quieren hacer que me tome un vaso. ¡Andy! ¡Andy, a ver, Andy, Andy! Andy, si siempre te mamas todos los fines. Güey, pero yo les digo, take it easy, man. Take it easy. Take it easy y la morra es la que les mama el ya. ¿Le vas a seguir o no? ¿Le vas a seguir o no? ¿A dónde? ¿Sí o no? Miren, en lo que me terminó el drink, dice que todas las morenas... ¡Ah, chile! Todas las morenas tomen. Sí, dice Gournets. ¡Sí, güey! Todas las morenas que tomen. Con que tengan el pezón café, suco cuenta como morena. Ajá, pero no café. Yo no lo tengo. Nada más por ser güera, perra. Dice que tocó a ti. Salud. Disculpen. Pero pues no tengo nada que tomar. Pero si eres güera real o con raíz. No, si eres güera natural. ¿Por qué? ¿No soportas? ¡Ah! No, sí, me costas. No, te están calando. No, te están calando. Porque se va a enamorar de ti y te va a tirar el pedo. Le gustan las güeras. No, no te estaba eligiendo como quieras. ¡Ah! ¡Elicie, güey! ¡Ah! A ver, aquí, gente. Tomen quien esté en una relación. Pues por maluchi, por maluchi no es. Déjame quitar la pastilla. Déjate mamadas, ni se te ocurra. O sea, es de fajecito. ¿Qué dice? Todas las güeras deben tomar. No, las reales, las reales. Ah, no te creas. Por eso, güey. No, no te creas, no te creas. Eres blanca, eres blanca, eres güera. Por eso, güey. Eh, pero a ver. Bueno, no iba a decir una pendejada. ¿La digo? No. Échala tú. No vale si tienen las chichis cafés. Ya lo habían dicho. Eh, güey. Eh, unas chichis de Mujarts. De Mujarts. Está bien, güey. Tengo frío. No, ¿qué? ¿Nadie te manda a venirte encuerada? A mí me dijeron, vente bien, perra. Ah, cabrón. A ver, lágrame aquí. Pinche perra chihuahueño. ¿Qué, güey? Eh, ¿qué significa? ¿Guahed? Ah, ok. Ok, ahí va la pregunta, dice. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Adivinen cuál de las mujeres que está aquí presentes ha ido en un carro manejando y se la ha chupado a la persona que está ahí. Si adivinan bien... Si adivinan bien, la persona que le tocó debe tomar dos shots. Y si adivinan mal, tú te tomo... A Fernanda le gustan un chingo las marcas de carro. Yo no sé qué es eso. Es que, mira, la verdad, la verdad, voy a decir la verdad. Aquí me da el vibe que son tres personas. Carla, Andrea y... Güey, definitivamente Fernanda, güey. ¿Y Jimena? Jimena no. Jimena no es máscula. Güey, yo también. Nah. A ver, ¿sí lo ha chupado? No. Júralo. A mí sí me lo han chupado. Te lo juro. Nunca, güey. Eh, güey, a mí me vale verga. Eh, güey, una vez casi choco, güey. Quizás que me vale pito, güey. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque, güey, siempre ando en mi camioneta. ¡Sí! ¡Vámonos de trenero! Siempre ando en su camioneta. Sí, de que nunca paso por mí. ¿Qué pedo? Eh, no hay pedo. Ahorita paso por ti a tu casa. Y eso me consta. Eso está bien, verga. De que te subas al carro con el vato. Pero ella anda en su camioneta porque quiere. O sea, obviamente en un carro, algo, o sea, un carro estacionado, sí, obviamente, ajá. Obviamente ha pasado. Pero manejando, dando, no. Pero manejando, dando, no. Porque, güey, yo siempre manejo, o sea, siempre que es algo de que... Sí, ahí los veo. O sea, te han chupado la riata a ti. Sí, me la chupan a mí. ¡Ay, el trencito! No, 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 no. No te creo nada, güey. No, güey, ese no, 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 no. Ese no fue mentira. Ese no fue súper falso, güey. Eso es que pasó hoy. Sí. Fue. Con ese tono de labios yo creo que sí. ¿Qué tiene que ver un tono de labios, güey? Tiene que ver un vergo. ¿Qué? Mira, cuando ves una mujer con rojo macizo es rojo puta. Güey, un rojo no tiene nada que ver. Yo por eso no me pinto. Ah, o sea, estás insinuando eso. O sea... No, 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 no. O sea, que si no traes blanco, te atrancan. Enojate a mí. Enojate. Por ejemplo, si yo trajera de que blanco en la barba, significaría que tengo el pito chiquito. Ese no tiene nada que ver, güey. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Yo. Ah, es cierto. ¿Vamos para el baño? Fue chapo, güey. Ah, chinga, ¿yo qué? Vamos para el baño, culero. A ver, sí. El pinche riastón que tengo. Teoría de los labiales. ¿Qué piensas de una mujer así de que en primera va entrando a un lugar? Te quiero coger. No te creo. Es un niño rojo. Café oscuro. ¿Cómo? Café oscuro. ¿Café oscuro qué? ¿El pelo? No, ese color es de mi jefa. No, ese color es de que eres bien perra. Ah, sí, claro, güey. Un labial te dice que te pongo el liquid paper. Y que eres rapa y te vale verga porque puedes usar cualquier color. Eh, a ver, ya se desviaron. Ya se desviaron. A ver, a ver. Bueno, ya. Ajá, yo pensé que ya se había ido a charla. Para mí, Fer, sí la ha chupado. Ella también la ha chupado. Y tú también la has chupado. Yo ya dije que no, verga. Para él, para él. Para mí, para mí. Ah, güey, no. Pues no, te chingas. Afirmativo, compañero. Eh, no vayas a chupar el micrófono, güey. Todo morones. Todo morones el micrófono. Eh, güey. Todo morones hasta que tope. Güey, la neta. Es de lo más normal, güey. Digo, ya pasate alcohólicas mamándole la verga. Ya no hay pedo. Eh, de que con eso me quité el olor. Eh, güey, bien normal, güey. A la morra. A la morra. A la morra. Chapo ya la aplicó. Es bien normal que si tú tienes morra, te la chupo en el carro, güey. Claro, güey. Si no lo han hecho y tiene novio. Bueno, güey. Chapo, chapo. O vas así. De que vas así, güey. Sí. Y las dos de los picazones, güey. Y la morra está así, güey. Está así. Papá, yo no firmé para esto. Y luego está así. Apaga la calefacción. Y ya no. Se me va a torcer la cara. No, no. Es bien normal ir en el carro e ir manejando e ir canchoneando. O un pre antes de ir a coger, güey. O sea, de que ahí vas de que metiendo manito. Güey, yo me acuerdo que me dolió el estómago. Güey, estaba bien enferma, pero dije, no traigo nada. Pues que se te hizo en grudo. Déjame la aplico porque no traigo coto. Una vez a mí una morra, güey. Yo iba manejando, literalmente iba manejando. Y luego, güey, la morra. Obviamente íbamos pedos los dos malamente. Pero, güey, la morra no sé cómo, verga, se quería subir arriba de mí. Policía y tránsito de Guadalupe. Y la morra quería, o sea, me decía, cógeme ya. O sea, quería que me la cogiera yo manejando, güey. Güey, esa es anécdota de súper falsa, güey. El vato así, güey, güey. Chapo, ¿y luego qué más soñaste? Espérate, güey, espérate. Y luego me despertaste. ¿Y qué pasó cuando te despertaste? Y el vato estaba besando a mi perro. Yo de que manejo un Mazda, no se va a ver chido, sacas. No, güey. No aplica, no aplica. Eh, güey, muy a boca ves tú, perro. Sí, güey, o sea. Se ve muy justo. La morra fue un metro ochenta y tres. Yo le decía a la morra que, güey, hazte a la verga, o sea, va a chocar, güey. O sea, se pasa de verga. Güey, ¿cómo vas a coger manejando? Pinche culo. Te hubieras parado el chile que guada. Por eso no vean esos canales, esas páginas en internet. Mi amor, a la próxima, luego sale después este. ¿Quién sigue las preguntas? Lanzaldívar. Dice, en la cuenta de tres, todos apunten al jugador. Voy a acabar bien pedazos. ¿Qué más ha pisteado? No, 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 que sus estándares bajan siempre que se padeó. O sea, que... Los dos se pasan de verga. Pero... Al chile. O sea, Fer y Roger, totalmente, güey. Es que ya se nos subió la fama. Más o menos. Es que al chile le voy a decir una cosa. Al chile, le voy a decir una cosa. Al chile... Dime dos. Al chile de repente se antojó una fea. O sea, de huevos. Oye, se me antojó un moreno. Es como a mí no me gustan los guapos. O sea, que esté media... Espérame, que esté media fea. O sea, algo así, medio hedionón, pero que esté limpio. Que se vea que no se bañe. O sea, la pregunta es, a la cuenta de tres, apunten al que cuando pistea, se pone más puto más la copa. Así tal cual. Güey. Ah, no, no. O sea, baja su todo. No, que guarrea. O sea, literalmente, que guarrea. Roger, no me conoce y me apunto. O sea, sabe que me gustan acá. Humildes. No pistea. No pistea. A ver, una. Una. Dos, tres. Güey, o sea, es que los dos... Ay, güey, no. Fer está mejor que yo, güey. No, no, no. No ocupo esta arpeda para guarrear, güey. O sea, yo no puedo hacer sobria. No, no, no. No están los pedos. Los amo. Es verdad. Los amo, güey. O sea, son mijitos. Yo no sé qué tiene Fer al chile. Perdóname. Te voy a quemarme. No, no, no. No voy a decir marcas. Pero le gustan los vatos que están bien culeros. No entiendo por qué. Así que si tú estás guapo e intentas tirarle el pedo, no te va a pelar. Ay, no. Si estás guapo, te agarro para el rato, si quieres. Pero, güey, de ahí a formalizar contigo, jamás. Les encanta la palabra. Pero bueno. Y Roger. Güey, los feos son menos. Es que la bonita tiene que ser uno. ¿Cómo? La bonita tiene que ser uno. Sí me ha tocado que la morra. Llega un vato y te sientes menos. Güey, o sea... O sea, sí. Guapo, sí he tenido. ¿Te sientes menos o qué? Mi vato está hermoso, güey, pero... ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Chacaleando? ¿Chacaleando? O sea, a ver. Cuando uno no está en una relación, que su vato sí. Ustedes, mujeres, pregunta, abro pregunta. Veos. ¿Se han pensado de que un vato guapo como nosotros no podría andar con alguien con ustedes porque dicen, ay, güey, les han de hablar viejas y la verga? Sí, güey, pero tiene que ser formal. O sea, estás hablando de chacalear en la peda nomás porque como si... Ay, disculpenme como los vatos que se agarran una gordita, ¿sabes? Por eso dije, abrí pregunta. De que si ustedes estuvieran... Si su vato fuera guapo y hablaran morras y la verga, ¿sí lo quisieran o sería de que, ay, no, no quiero andar con él porque el vato trae viejas? No, yo no... Yo no puedo ir a andar con un vato de red social. ¿No puedes? Es que es bien difícil. Sí, pedo, güey. O sea, a mí me encanta... Ay, güey, cállate los cinco, güey, tú. Yo videos, yo todo. ¿Y por qué él no? No, yo no... Y mi güey tiene de que, no sé, 100 mil seguidores, güey. Güey, cero. Cállate los cinco, güey. Porque sabes que te va a hacer infiel, güey. Y que no publiquen nadie. Y si acaso lo que publiquen, en Close. En Close Friends. Mejor nada, güey. No, güey, güey. Me encantan los apoyos. No, güey, sí se puede. O sea, yo he tenido... Que no tengan la atención y pues, ay, les echas gana. Sí, que no han de ir en redes. Ustedes dicen que no pueden estar con alguien. Es que no pueden pedir y no dar, ¿sabes? Va a hablar Santiago, échale. A ver. ¿Cómo? ¿No sabías que era casado y tú? Sí, güey, oh. Va a hablar Santiago. O sea, ¿ustedes no pueden estar con alguien que tiene followers? No. ¿Y tú sí? No, yo no. Sí, ¿por qué no? Por si yo voy a estar igual subiendo cosas. O sea, por ejemplo, si el algo de Nigris viene. O sea, que no estoy diciendo nada. Güey, tiene un verbo de seguidores. Es muy guapo el muchacho. Cero. O sea, no quiero. ¿Sabes? ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque no me gusta. No me gusta ese pedo, güey. Yo prefiero andar con alguien. ¿Te fijas cómo están culeras las morras? No mal. Pero, pero. Mira. No, güey, es por mi paz. O sea, yo no voy a tolerar eso. O sea, ocúpase un feo. ¿Qué gato si te tolere a ti? No, pues sí, güey. Si no, no. Y se sabe. ¿Por qué, güey? Porque ahí va a venir un vato y va a decir, bueno, a mí me vale verga si esta morra publica cosas. Por eso no duras, güey. Muchos seguidores no vale verga. Yo. Pero. Por eso no duras, güey. Y si al vato no le gusta, pues que se consiga una de esas. Por eso no duras, güey. Por eso agarras vatos así, güey. No duras, güey. ¿Qué tiene de que ver? ¿A quiénes me conocen, güey? Es un ejemplo, güey. Es un ejemplo. Güey, te he conocido desde que te conocí, güey. Te he conocido varios. Te he conocido. Pero es cierto, amigos. No es cierto. No es cierto. Cualquier cosa que es conmigo. Y yo no se la presento. No es cierto. A mí me gusta todo eso. Así se me hace injusto. Güey, Roger, nada más porque me veo con un morrillo una vez y no sé. ¿Uno? ¿Quién, güey? Ah, ya se te olvidó en el antro, ¿o qué? Ah, bueno. Esa noche no se vale porque no era Fernanda, güey. O sea, no era yo. Era Fernichi. Era Patricia. Era Fernichi. Se liqueó esa vez. Es lo mismo eres tú, güey. No. O sea, pero ¿te acuerdas de que es una pendejada que no quieres que el güey… No, me vale verlo, güey. Nada tiene que verlo feo con lo guapo. A ver, a ver. Si es una pendejada, a mí se me hace muy injusto. Exacto. Porque, por ejemplo, yo, Carla, quiero crecer en el podcast, quiero crecer en redes. A mí. Yo estoy hablando por mí. Pues te crecieron otras cosas. Le crecieron las tetas. O sea, yo quiero… Imagínate decir, no, pero si ese es tu sueño, no quiero. O sea, no quiero que seas conmigo. No, pero pues no quiere ya que el vato se consiga otra. O sea, no eres mujer del proceso. Bueno, por ejemplo… Bueno, ya, güey. Bueno, ya. El vato a todo su tema, güey. Se están ondeando cada quien que le guste a la gente que quiera y ya… O sea, güey, el que quiera qué bueno y el que no, el que sí. A ti nada más te puedo gustar yo. Está bien yo y por qué me ves así, güey. O sea, yo… Qué posgustos, maná. Bueno, para terminar esta dinámica vamos a darle un pinche shot a todos. ¡Salute! ¡Salute a Lucín, güey! ¡Salute a Lucín! ¡Te dicen a Lucín! Acuérdense que ya se está acabando el dinero. Eh, güey. Suscríbanse. Sí, realmente, aunque no lo crean, le hemos ido regalando a las colonias de todo Monterrey porque de aquí somos… Oye, me pasas ese de mexicano. Es que no tengo visa. ¡Ah! Yo te la saco, amor. Yo te doy papeles. Me vale verga. ¡Vamos! La green card. Bueno, bueno. ¡Ah, sí! La green card. En verguiza. En verguiza te la saco. A la siguiente. Ahora se viene el pedo de las preguntas. Ahí les va la primera pregunta. Para las mujeres. O bueno, no. Puede ser que para todos, ¿verdad? Tira la paga. Dice, ¿es verdad que las mujeres se arreglan para otras mujeres o es para los hombres? Para las mujeres. O sea, para ver quién se ve más verga. No. Me la persinan. ¿Para qué? Oigan, no. Pero difiero. Cuando vas a un date con un vato, si te arreglas para el vato. O sea, sí. A ver de qué, o sea… Bueno, pero obviamente… O sea, ok. En ese pedo. Pero en amigas, ¿qué pedo? Mira, de un… No, en amigas… Yo me arreglo para mí y a mí me gusta que todas se vean bien perras. Sí. Y yo le… O sea, a veces me dicen de que, ay, es que no sé si este o este es too much. Y yo, no, ese, güey. Too much, güey. Sí, o sea, es mejor que… Pregunta, a ver, mujeres. Yo no tengo amigas perras, pero espérate. Pero ese es como pedo entre morras, aunque quieras que la otra se vea bien. O sea, tú te quieres ver too much. A ver, ¿qué hacen ustedes, mujeres, para descubrir si una morra las quiere chingar o no las quiere chingar? Ah, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Que diga Fer y todas todas las… Güey, yo siempre… Y ahí les va un tip, chiquillas. Te digo que sufrí. Yo siempre sé que se me ve bien y que se me ve mal. Entonces, yo cuando quiero ver si una amiga es buena amiga o no es buena amiga… Si es real. Le digo de que… Ey, si es real, exacto, si es real. Le digo, ey, ¿me pongo este o este? ¿Con cuál me veo mejor? Y ya sabes tú cuál te gusta. O sea, ella ya sabe con cuál es un perro de… Yo ya sé con cuál me veo mejor, nada más quiero ver qué me dice la morra. Y ya si me dice el culero, digo, hija de tu puta madre, güey, eres una pinche perra envidiosa. A lo mejor te ves bien con los dos. No, güey, no, pero sabemos que un top, o sea, un top pedorro te lo pones este y luego te pones un top de que así, que se te ve con madre y la madre… Yo tengo una nueva regla. O sea, chichotas, de casualidad, no sueltan leche, puta, arriba más tu culo, pero ya… No tiene casa, pero no tiene que llegar. Güey, mira, güey, no dejas de ver. Es que Roger así es. No, que yo tengo una nueva regla en Amistades Mujeres. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Dila? Al rato que se venga escotada la besailla. No puedo ser amiga de una persona que no tenga la suficiente confianza de su… De su persona. De su identidad, güey. Ajá. Que no sea segura de sí misma. O sea, seguridad y confianza en su identidad. Si no tiene identidad, güey, no tiene nada y va a ser una envidiosa. Güey. Es que realmente cuando una morra, por ejemplo, va a salir, los vatos te van a decir, sin maquillaje, así te ves bien. Porque a los vatos realmente les gusta, o sea, la carita de una mujer es igual limpia, ¿no? Saben que también una vieja que no tenga más de una amiga que tenga, no sé, tres años o algo así, las viejas… Sí, red flag, güey. Red flag, güey. Red flag, güey. ¿Y si nada más tiene una amiga, también de que dices, nada más tengo una amiga? Yo, güey, yo nada más tengo una amiga. No es cierto, güey. Ey, pequeño, no digas eso. No digas eso, pequeña. Ah, yo nada más tenía una amiga antes y ya tengo otra. ¿Quién? Ay, ¿quién? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amiga? Alavillo. Anda, pa'ún es tu amiga. Sí. Bueno, ey, siguiente pregunta. Si tu compa ya cortó con su morra y ella es tu amiga, ¿le dejas de hablar? Sí. Yo sí. Sí, tiene que ser. Sí. O sea, no. Oye, es que depende, güey, o sea, ahí te va. O sea, si es una relación que todo se dio a la par, güey, pues no vas a mandar a la verga a los dos, güey, porque tú estás en medio, o sea… No, güey, pero es que… Lo más legal, güey, obviamente vas a preferir siempre. ¿Eres el primero el código de hombres o la mitad? Es el respeto. Eh, yo soy amiga de Gilman y de Melisa. No hay pedo. Ah, güey, pero están hablando entre hombres. No, yo al chile, güey. Ah, va, espérate, compadre. O sea, güey, o sea, yo cuando… Me ha tocado, güey, lo he vivido y yo prefiero no meterme. O sea, me vale verga. Háganse cagado ustedes dos. Los dos siguen siendo mis amigos. Lo mejor que puedes hacer es no meterte nunca en una relación, güey. Pero es que hay veces que es el código de vato. Pero si es tu mejor amigo, güey, el vato, o sea, le tienes que superabuevo dejar de hablar, güey, porque es tu mejor amigo él y yo prefiero un compa que una vieja, güey. Claro, claro, güey. O sea, sí, güey, pero… Escucha, Chaco, es que tú eres el amigo de todas las morras. Contados los güeyes… A ti te va de verga. Contados los güeyes que realmente tiene una amiga mujer y ninguna amiga mujer se va a comparar con la relación de un hombre con un hombre de un amigo de verdad. Ah, bueno. O sea, no hay punto de comparación. Pero te digo, primero es la ley de entre vatos. Ahí te das cuenta, güey. Si una persona fue importante para ti, no tengo nada que hacer yo estar hablando con ella. Se chingó. Vámonos. Sí, es lo que te digo. O sea, es que siguen siendo compas, pero no igual. Obviamente con tu compa te la vas a rolar siempre de que ir a todos lados y la verga, pero… Hola, ¿cómo estás? Y ya, un saludo. Yo quiero comentar… Va a llegar a tener un problema. Yo, por ejemplo, yo quiero comentar… A ver, di. A mí me tocó en su momento que yo… ¿Y cómo sabes con quién irte? Espérate. En su momento, a mí me tocó presentarle un vato a una amiga. Mira, entonces ahí cortaron, güey, y era de que, güey, yo los junté. ¿Con quién habla, Carla? Me tengo que ir con tu papá, culero. Qué gritadero. Ah, pues le voy a decir a mi papá, entonces que me pasen los videos. Ah, tú sí lo pasas. Ah, ya, ya. No, o sea, digo, yo los presenté igual, pero pues me fui por el lado de la morra, ¿sabes? Porque pues era mi, 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 como… Tu manera de… Responsabilidad con la morra, pues. Si no lo conociste antes, o sea, güey, si tu amiga desde antes era la chava, güey, ahí está bien, pero… Es que también puede ser desde antes el vato y a veces los vatos se dejan antes. Yo quiero contestar… ¿Cómo sabes? O sea, yo, por ejemplo, tengo una amiga y tuvo su novio y su novio se volvió nuestro amigo. Y el vato estudiaba un verbo. No, y ahorita, no, ahorita ya cortaron. Ven a chambear. Y si me lo topo es de que, ah, sí, o sea, de que te saludo y todo, pero no es como que ya busques salir con él o algo así. O sea, y me invitas a salir de que, oye, voy a ir a Monterrey, salimos… Chapulina. Pues me sordeo. Y si estás viendo esto, te vas a ordear, perdón, te quiero, pero… Sí, no, no, no. Bloqueado. Está legal ese contexto. O sea, bueno, Roger, ¿tú qué haces? ¿Qué? O sea, ¿te vas con la morra, aunque sea tu amiga desde antes? Es que está bien cabrón. Es que también depende, o sea, si el vato es mi compa, bien cabrón, pues me voy con mi compa. También depende de la culerada que le haya hecho, ¿no? Pero pues si la morra es más amiga mía, yo ni me junto con el vato, o sea, X. O sea, ¿te vas con el que es más tu amigo? No, 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 pero siempre me voy a ir por el lado del hombre. Es que luego te invitas el perro, ¿no? Es tu amiga de toda la vida. Es que no tiene amigos de toda la vida. Tiene vato. O sea, tuvo vato, no sé, tres años. Tres años salieron siempre de que… Ah, yo prefiero a mi amiga. Los amigos de tu pareja no son tus amigos. Exacto. Yo opino que… O sea, un ejemplo, si te digo, vamos a… Te invito a mi casa, un X, tú no. Vamos a poner que fueras otra vieja porque lo vas a decir, a ver, pinche Rogelio. Si te invito… No, o sea, que vergas pregunte. Si te invito a mi casa y de que te invito a comer, vamos a ver películas y la verga, obviamente vamos a terminar cojeando. No, güey. Ay, güey, claro que sí, güey. Vas a ver la manera… ¡Meter la verga! Hay un ejemplo bien cabrón, hay un ejemplo bien cabrón. Pero es que por eso mismo los hombres no tienen amigas mujeres. Güey. Güey, que simplemente te invito, güey, te la voy a querer meter en mi… Claro que no, pendejo. ¡Guay, cero! ¡Eh, güey! Ahí le doy un ejemplo, güey. Yo y Fer, nos llevamos bien pasadas de verga, güey, y hemos salido y hemos estado… Y, güey… O sea, Chapo ha ido por mí a mi casa, vámonos por unos litros y luego ahí estamos cotorreando. ¡Ah, güey! Es como tú y yo. Ya me borro y me cotorrea. Es más, yo le presento a la, güey. Chapo es muy buen compi. Chapo es compa, ajá. Güey, pero es que entonces depende del hombre. Porque las morras… Depende de la persona… O sea, yo sí puedo afirmar que es mentira que un hombre siempre te va a querer coger… Yo quiero saber qué piensa Santi. Porque Santi es como… Güey, eso me lo acabas de decir un amigo hace de que un mes. Es que es verdad… Literalmente que, güey, tus amigos, hombre, siempre te van a querer de que… No… Es que así es lo que… O sea, que si le das la entrada… Es lo que yo digo, güey. Pues cálense nomás de que da la entrada… ¡Ah, sí, cálenle vivo! ¡Ah, sí, güey! No es cierto, güey. A ver, es que imagínate que yo tengo una mejor amiga y que nunca ha pasado nada. El día de mañana se queda en mi casa y está borracha y me dicen… ¡No! ¡Me da tantita entrada! ¡Va a pasar algo, güey! ¡No, güey! Yo he estado con mis amigas y hasta tú sabes, Santi. He andado con amigas que tú conoces hasta el culo, güey, y… Pero nunca has tenido una amiga así desde poquitos. Yo nunca he tenido una amiga, yo nunca. Yo quiero confiar en personas como tú. No tienes amigas. Es mal. Ella conoce a una persona, güey, que yo he toda mi vida con ella y de que… Si es una amiga… Viajes, pedas… Lo que… O sea, de todo, güey, y nunca nada… O sea… Está bien merga cuando encuentras un amigo así. Es que te digo… Yo tengo poquitos amigos… Anyway, escatemos de tema. Sí, siguiente pregunta. Sí, porque no vamos a llegar a… Gracias, Fernanda. La verdad, vale pito, o sea, igual todos cogen… Ay, que todos cogen… Todos se cogen… Está bien andar con la novia de prepa de tu compa… ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, güey… Está bien andar con la novia de tu compa… No, el novia de prepa… La pareja de prepa… Es la que te marca… Es la que jamás se toca… No, tuve… Bueno, sí, güey… Yo no tuve… La chile… Mi novio de prepa… Ahí les va a gozar… Eh, escúchame… A mí me la chupaban en la biblioteca porque no había cámaras… Güey, eso te tiene que ver… Ahí les va una anécdota que yo tengo… Oye, güey… Yo tenía un compa que yo lo consideraba mi hermano de que pasado de verga, güey… O sea, de que compas y tal cual, güey… Íbamos… Nos viemos… Es más, yo sé que vas a ver esto y no vales verga… Desde ahorita te lo digo porque eres un… Te pasaste de verga… Y está el capo amenazando a todos… No, 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 no amenazándome, vale verga… Ya tengo un verga que no le hablo porque, güey… Yo lo consideraba mi hermano de que nos quedamos… O sea… De leche… Carnales, güey… Oye, güey… O sea, la primera… O sea, yo analicé ella hasta después… Yo tenía una novia de secundaria, güey… Y era la… Según la más bonita… Si vas… Si ves esto también me vales verga… Eh… La más bonita… Estás bien fea… La más bonita de la secu, güey… Pues, obviamente… Pues, y de Guadalupe, güey… Yo andaba con ella, güey… Me parece bosque mágico… Y luego terminamos, güey… Y él era mi mejor compa… Y luego anduvo con ella, güey… De que… Entrando a prepa… Espérate, espérate… X, güey… Así quedó… Y yo de que… Pues, me vale verga… Porque, pues, ya fue una novia de X… Y seguimos cotorreando esto… Ellos cortaron… Y luego se cogió otra… Y seguimos siendo amigos… Oye, güey… Yo tenía una… Una morra, güey… Yo tenía una morra, güey… Que literalmente… O sea… Ni anduve tanto con ella ni nada, güey… Pero la morra era cagapalos… Y sabía dónde cagar el palo… Una vez jugando softball, güey… El vato me dice… Eh, güey… Tómame una foto yo tirando, grabando… Y se grabó tu vieja… No, espérate, güey… No crees que yo lo estoy grabando… Y de repente le llega una notificación… De mi exvieja… Y yo… A chinga… Me meto… Empiezo a ver nudes y la verga… Que me gustó… Eh, güey… Eh, güey… Le había dado like… Me encanta… O sea, no vales verga… Por el hecho… De que, güey… Porque con mis morras… Estos hombres son más confianzudos… Y no… Y me vale verga la morra, güey… Porque dices ser mi amigo… Es el hecho, es el hecho… No la persona, es el hecho… Exacto… Yo a Chile no podría… A Chile… Ahí te va… Una gente mierda… Yo sé que vas a ver esto… Ahí te vas… Es que realmente no es tanto la chapulineada la que molesta… Es el hecho de que tú sabías que esa persona era importante para mí… Y te valió madre… Sí, güey… Aunque la chava ya no tiene nada que ver conmigo y no me importe… Tú sabías que esa persona… En algún momento de mi vida… Esa es la chapulineada, güey… Fue importante para mí… Y te valió madre… Y dice irte con ella… No, güey… Claro… Imagínate… Yo de morro pendejo… Eh, déjame hablar a Santi… Yo de morro pendejo… Hablando con él y llorándole… De que no mames, güey… Es que se pasa de verga… Y güey… Y el bato… Y el bato… Y el bato… Y el bato… De que… Ella se pasa de verga… Pero yo más… Yo tengo una historia igual… Pero luego se las cuento… No se van a calar… Pues no tengo pito, güey… ¿Quién sabe? Bueno, la otra… La otra pregunta… ¡Ah, sí! ¡Cálale! 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 No le cales… Bueno, siguiente pregunta… Te doy una rimón… ¿Sore? Este dice… Si pudiera salir de fiesta con algún famoso… ¿Con quién sería? Mujeres primero… ¡Ay, yo quiero pensar! ¡Ay, yo también quiero pensar! No, quiero pensar… Bueno, ¿tú? Creo que es reana… A ver, bien reana… Déjame decirlo… ¿Yo lo puedo decir ya de una vez? Ya, sí, dilo… Güey… Me encantaría… Y ojalá veas esto, compadre… Porque yo te mamo… Y te digo… El chachito, güey… Ese vato… Sí, ese vato está chido, güey… Se pasa de verga… Y está loco, güey… Está zafado… Así que, chachito… Si ves esto… Algún día… Jálate al podcast, güey… ¡Eh, compadre, chacho! Invita a la peda, güey… O vale, verga… O sea, lo que sea, güey… Pero yo… O sea, yo te lo digo aquí abiertamente… Te mamo, güey… Estás pasada de verga, güey… Está chido… A Chile está chido el control de ese vato… Güey… Yo quiero ver a Peso Pluma… También le vale verga, güey… Ok… Y a Chile, compadre… Peso Pluma… Yo sé quién… A Chile, puro Lady Gaga… Yo Wendy Guevara… ¿A Chile? Sí… O sea… ¿Quién es esa? Guevara… Guevara… Esa morra… Y con todas las perdidas… A la verga, güey… O sea… Un desvergue total, güey… Un desvergue total, güey… Deja tu la cura machín… No, güey… Esas morras te enseñan trucos… De que no… Y luego lo agarras así… Y yo de que… Eh, güey… También curtidas… O sea… Esas son de que… Y agarran la peda hasta las 8 de la mañana… ¿Me entiendes? Son comadronas… A la verga… Qué pedo, güey… A ver a lo… A Chile… ¿Ve cómo le hace el ojo a Ale? A la verga… Pero bueno… ¿Quién no agarraría la peda? ¿Yo? Ay, güey… Yo estaba pensando… Y… Me encantó tu respuesta… O sea… Me gustaría salir con Wendy Guevara por lo mismo… Pinche… Pero si no… O sea… Mi respuesta original… No tiene identidad… No tiene identidad… Pinche plagio… Pinche plagio… Ya… Que mi respuesta original iba a ser de que… Kylie Jenner para salir así… Bien perrito las dos… Ay, pinche… Que se vea la verga esa perra… La mola… Ay, Carly… No… Y yo… Yo con… Yo con Kat… Ay… No, o sea… Si fuera… Si sí se me va a hacer… Sería con ella… Para salir así… Bien perritas las dos… Bien arregladas… Fotos de que… ¿Tú Andrea? ¿Con quién? O sea… Si ese es… Estadounidense… Rihanna… Y si no… Ese era expósito… Qué rica esta sabía… Sí… Yo creo que… Fácil… Con Edwin Cass… Estaría cabrón… Agarrar el pedo con él… La pedota, güey… La crudota… Si fuera estadounidense… Post Malone… Ok… Es pura Budweiser… Y pura Bud Light… Al Chile… Al Chile… Al Chile yo… Pues… Voy a decir la neta… Pero al Chile estaría bien perro… Pues pistear con el pinche peso pluma… Ay… No te copies… Yo quería piquear con él… Con peso… Con Nati… Con todo… La neta… Pero pistear… O sea… No ir a hablar de cantada… La peda… O sea… Platicar de copas… Acabar así… Es peda, güey… Pura fumadera… Podemos traer otra vez a Jenny Rivera a la vida… Digo… Ahí conozco a varios… Pero pues a ellos no… Digo… Sí, estaría chido… Jenny Rivera, güey… Rocio Durcan… No hombre… Yo… Peso pluma en la rifa… Creo que con peso, güey… Peso… Me llevas… Sí, no… Yo al chachito lo mamo… Porque… A mí como me gusta eso… Es que un tatuaje que dice… Richard… O muerte… Lo de la composición… Lo de la composición… Se pasa de verga, güey… Está loco… Rompeladón… Rompeladón… Así que chachito… Si ves esto… Te amo un vergo… Próximamente, carnal… Pero Fer… Fer si está más cerca de peso pluma… ¿Me invitas, porfa? Pues tío, me invitas… Gracias… Siguiente pregunta… Peso pluma… Dice… ¿Cómo se imaginan que sería una noche de fiesta con Kareli Ruiz? ¿Qué, qué, qué? Ay, güey… Güey… Siento que… O sea… Si iba a estar chida la peda… No digo nada malo de Kareli Ruiz… Pero qué güey… Si se empieza a acercar de que señores… O si la peda es con señores… No, mucha gente no se le acerca a ella… No, no… O sea… Porque le tienen culo… Yo siento que los compas de Kareli Ruiz… Me da ese vibe… Que no son así como que tan alineados… No son reales… Aparte… De que siento que están ahí nada más porque es Kareli… Sí, güey… ¿Sabes? De que hay falsos… Así que… Kareli… Si estás viendo esto y algún día te animas a venir aquí al podcast… Vente para mí… Eres bienvenida… Y también si algún día quieres ir a ganar la peda con nosotros, güey… Mira, si vienes te siento aquí al lado de mí… Lo que quieras… Lo que quieras… Mejor nada… Y la morra… Mándale a la verga, Roger… Vente con nosotros… Va a decir, no quiero… Y la morra… Estaba queriendo ir y luego dijo eso… ¡Ajá! ¡No mames! Finche cotorro ñasco que traes, güey… No te enojes, tranquilo… Yo te amo, Jimena, estás hermosa… O sea, tu pelo me gusta, tus aretes… El conjunto que traes, aretitos… El conjunto… El conjunto… O sea, muy bonito… El conjunto de mujer… O sea… Coqueta… Tu skin care… Pásamelo, está bonito tu cutis… Muy putet… Bueno, siguiente pregunta… Ey, pausa… Ahorita que tú dijiste cutis… Me acuerdo que una vez yo le dije a una amiga… Güey, hazme una carta… Porque quiero ponérselo… En tercero de primaria… Quiero ponérselo a mi noviecito de tercero de primaria… Güey, me puso… Y tienes un… Un lindo cutis… Y le dije, güey, que es cutis… Y me dijo… La cara, güey… No mames y la verga… Y yo de que… Güey, por cari… Y yo de que… Ne, güey… De seguro esta morra de cutis significa culo… Y ya nunca más hice esa broma… Sacas de que… Que me habían mandado una carta… Un bate y la verga… Nada más porque… Y pensé que cutis era culo… Ah… Ok… ¿Qué es lo que tiene que ver con la Navidad? Ey… Todo eso te dijo el árbol, mi amor… Oye, siguiente pregunta… ¿Quién creen que pegue primero en su carrera como músico? Roger, Manuel o Saldívar… 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 Saldívar, yo creo… Gracias… O sea, todos van a pegar… Yo creo que… Yo pienso que todos van a pegar… Pero… Saldívar… Es que Saldívar canta muy lindo… O sea… En lo personal… A mí Saldívar es mi favorito… Aparte… Trae como que esa vibra de guapillo… No, trae el Big Dick Energy… El Big Dick Energy… Como quiera somos un equipo… O sea… Vamos a salir adelante… ¡No! ¡Humilde mi chiquillo! ¡Humilde mi chiquillo! O sea… Sí, vamos a salir adelante… Todo van en el barco… Estoy seguro… Estoy seguro que vamos a… Saldívar en cinco años… Me lanzo como solista… ¡Ah! De que… Ni se habla ni la verga… De que ¿por qué se pelearon? No… Pues es que… Yo tuve un crecimiento bien cabrón… Y esos morros… No… Nunca… La verga… Bueno… Siguiente pregunta… ¿Le pondrías el cuerno a tu pareja con un artista famoso? No… Está cabrón… Yo siento que eso vale verga… ¿Por qué? Yo siento… Yo al chile… Si mi vieja… Tiene un vato… Mi vieja me dice… Quiero besar a Luis Miguel… Y tienes la oportunidad de darle un pico… Si la dejo… Si a mí mi vato me dice… Me quiero comer a Rihanna… Pues datela… Y la dejo… Yo sé que Luis Miguel… ¡Eh! Me voy a dar un beso con Karila y Ruiz… Luis… Mira… Si mi pareja quiere… Yo pienso que son mamadas wey… Si son mamadas… No por qué estés acá wey… Que seas… No sé wey… Tal artista wey… Está la frase… Yo así lo veo… Yo así lo veo… Es que al final del día wey… Todos seguimos siendo seres humanos wey… Obviamente ellos tienen más visión y más visibilidad… Porque son artistas wey… Pero eso no quiere decir que sea mejor otra persona… Porque lo único que ves wey… O que se perdone el Sancho… Saca… Es como que… Obviamente tienen un vergal de lana wey… Es lo único que me puede ganar wey… Tal vez… Yo en cuanto me diga eso… La vieja wey… La mando a la verga… Sí wey… Legal… Porque o sea… Yo creo que… Ahí es más interés wey… Que otra cosa… Ay… Yo solamente una vez… No… 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 O sea… Nada más es un beso… No te vas a quedar con ella… Ay wey… Estoy poniéndote un ejemplo… Es que a ti te vale verga comadre… No te estoy diciendo que… Ay… O sea… O sea wey… ¿Qué pasa si es Kylie Jenner… O Kendall Jenner… Ni se me hacen tan chidas… Ok wey… ¿Qué pasaría? Que wey… Al chile la morra se te planta ahí… No a ver… Alguien que se me haga bien chida… Y tienes la chance de decirle… Que wey… Ah no… ¿Qué harían? Tampoco no… No wey… No es cierto… No, tampoco… Estoy preguntando verga… Ahora no puedo preguntar… Al chile la verga… Tal vez si me dices… Galilea Montijo… Sí… ¿Quién es esta? Esa está tirados en el suelo… Wey… Galilea Montijo… Ha sido de que… Tu crush todo el tiempo… Mi crush… Desde que estoy chiquito… Es que imagínate… Que tú te vas a ir con ella… Y ella se va a regresar sola… A su casa… Pensando que tú te fuiste con otro dato… No te estamos diciendo que se va a ir a coger con ellas… O sea… No, no, no… En la peda literal… Le puedo dar un piquito y ya… Ah… La de Televisa… Está bien buena wey… La que salía en… No sé… Tiene que ser en ese momento… Pero antes salía en otro programa… Yo no vería… Pero si él lo quiere hacer… No me molestaría… Creo… Estaba más chiquito… Lo siento… A lo mejor si es un artista muy cabrón… Y le gusta mucho… De toda la vida… Puede… Sí wey… Pero que sea muy cabrón… Y literal un beso… O sea… Un tiktoker ni de pedo… Un tiktoker no mames… O sea… Si es Drake… Dale un… No es que la coja… Pero dale un beso… Imagínate que es Rihanna… Y tienes oportunidad de darle un pico… Carapolo wey… Un pico… Un pico… Un pico… Un pico… Mientras que ahorita… Ay Saldívar… Tú dices que no… Y te engañaron como con tres… O sea… Cállate el hocico… Pero por eso ya me caí… Sí wey… Pero no me preguntó… No te preguntó… No me preguntó… Ahí el detalle… ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que dice Saldívar… No, yo no lo perdonaría… No respete… A ver… Tiempo… A ti te pusieron el cuerno tres veces… Y ahí seguías… No… Yo quiero… Pero no le preguntó… Es que no sabíamos… Es que yo… No sabía… O sea… Por ejemplo… Si tengo novio… Ya llevamos años… Y sé que… Pero es estudioso… Y chambea… Estudia… En el hoku… Ah… ¿Y cómo te dice? ¿Se daba cuenta? Porque el vato le decía… Aquí voy… Saliendo del trabajo… Así lo dijo… Sí, así lo dijo… ¿Cómo me daba cuenta? ¿Cómo me daba cuenta? Rogelio me escribía… Voy saliendo del trabajo… ¡Voy al trabajo! ¡Oh! 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 Yo no dije eso… Pero ahí va… Déjenme hablar… O sea… Si tengo un vato de años… Hay confianza… O sea, ya es mi novio… Hay sexo… No… Si hay sexo… Si hay sexo… Ahí va… O sea… Si sé que el vato es súper fan de que… No sé… Black Widow o algo así… ¿Qué es eso? Y modo… Ajá… De Scarlett Johansson… Bueno… O sea… Modo al fin… Estamos hasta en la misma… Un beso… Y el vato… Tiene la oportunidad de darle un beso… Está bien… Dale un beso… O sea, eres su fan… No hay pedo… No estamos hablando del tema de… De lo que… De ahorita… Estás hablando del tema de después… O sea… Son… Mira… Ok… 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 Yo nada más estoy diciendo… Roger… 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 En ese contexto… Que sé que el vato es súper fan… Sí lo dejo… O sea… Pero fíjate… No por andar conmigo voy a decir que no… No cumplas tus sueños… ¿Qué tan famoso es? Ya… No, ahí va… Exacto… Exacto… Ahí no aplica mamón… Exacto… Imagínate que… Porque güey… A ver… ¿Qué güey me gusta? Es lo mismo… El beso… Va a ser el mismo… No… O sea… Es el mismo beso… Pero no es la misma fanada… ¿Y por qué famoso? O sea… Si a mí me gusta el Oxxo… Le compro una bucana… Ok… Siguiente pregunta… Siguiente pregunta… ¿Qué haces si tu pareja queda discapacitada física o mentalmente? ¿Perdón? No, güey… Ya la leí… Yo creo… Dice… ¿Qué haces si tu pareja queda discapacitada física o mentalmente? Ahí me quedo… No, es que está bien culero, güey… No, pero yo creo que… Yo creo que la puedes apoyar y estar con él mucho tiempo hasta que… Ya era un punto donde ya… No, mira… Yo lo que haría es… Yo estaría hasta el final, güey… Yo también… Yo la ayudaría… O sea… Pero se quedó sin una mano o literalmente de que… Sí, así, así… Ajá… Pero mira… O literalmente de que el vato estaba… A ver, a ver… Dí, 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 dí… O sea… O sea… No… Imagínate, güey… Que te hable de que… ¿Qué haces, güey? O sea… No puedes ni hablar… ¿Cómo, güey? Si no puedes moverlo… No, por eso… Pero que esté así… Yo… O sea… Un momento de mi vida pasé por algo así… No, nada que ver de que con mi… Con una pareja cercana… Mi papá cayó de que en coma y la verga… O sea… Estuve así ojete, güey… Y… O sea… Yo me quedo hasta la muerte, güey… A la verga… O sea… Sí, pero estamos hablando… Yo quiero… Yo quiero… O sea… Si es tu pareja, güey… Es tu vida, güey… Y va a ser lo mismo, güey… O sea… Si estoy casada… Hasta la muerte, güey… O sea… Si estoy casada… Hasta la muerte… Si es un novio… Puede ser que sí… Puede ser de qué, güey… Sí, güey… No… Como un novio… Es de que, bueno, güey… A lo mejor él… Hasta yo… Yo quiero pensar, güey… Si yo estuviera en esa situación… Y a mí me van a visitar en ese pedo… Yo diría… No, güey… Vete, güey… O sea… Déjame a Mecky… Porque tú tienes que hacer tu vida, güey… Obviamente, güey… Yo diría lo mismo… Sí, pero… Qué culero, güey… Yo creo que no lo podría dejar… Está muy cabrón… Pero yo a Chile… Yo a Chile tampoco, güey… Qué culero dejar a la vieja… O sea… Pues fue un accidente… Pero pues… No, güey… Yo… Yo desearía, güey… Que a mí me hubiera pasado eso, güey… Bueno… Sí, mira… Vamos a hacer algo… Ok… Yo sigo teniendo vida… Compré una casa… Si tengo la posibilidad de hacerlo… Tengo ahí a mi… A mi… Señora… Pero pues… No por eso voy a privar a… A nomás estar ahí… O sea… La voy a cuidar, le voy a dar la atención… Yo sé que ella no se puede hacer nada… Pero… Pues yo creo que podrías… Puede ser feliz con alguien más… Tú estás pensando en coger… Y esa persona… También ayuda a esa persona… O sea… Oye… Vas a tener… Vas a tener otra… Vas a tener dos morras… Oye… Es que al final del día… Pero una, pues, mal… Güey… Pero es que al final del día… Imagínate… Como quiera va a ser mi vieja… No, güey… No te vas a quedar ahí, güey… O sea… Si tuvieras dos viejas, te vas con la otra… O sea… No, güey… Claro que sí, güey… Si tengo dinero, no, güey… ¿Por qué? Voy a cuidar a mi vieja… O sea… ¿Cuál es la necesidad? No lo haces… No lo haces… Pero la quiere cuidar, güey… Bueno… Yo lo digo por él… Pero va a tener necesidades… En la salud y en la enfermedad… Y no puede ser nomás mi vieja… Puede ser tú… En las buenas y en las malas… Y yo como quiera… Ahorita los matrimonios son de papel, güey… Así está… Güey, sí, güey… Totalmente… Ya estás con dinero, güey… Por eso estoy aquí… Al chile… Ahorita a mí me ha tocado ver que muchos matrimonios fracasan, güey… De papel, güey… Porque, güey… O sea… No se aguantan… No se soportan… Y no tienen esa pinche estabilidad… O esa… Lealtad incondicional… Lealtad, güey… De que, oye… ¿Sabes qué? Me voy a quedar contigo hasta la muerte, güey… Si tengo un pedo… No voy a tirar nada más la pinche toalla… Y voy a mandar toda la verga, güey… Oye, güey… Hay mil maneras de arreglarte, güey… Yo siempre he pensado… Que las personas llegan… Y se arreglan… Si están los dos en el mismo… En el mismo canal, güey… Y llegan todos a un acuerdo… Porque usar una relación, güey… Es estar en un pinche acuerdo… Y no mandar toda la verga, güey… Porque, obviamente… Siempre va a haber alguien que va a tener más huevos, güey… Pero el chiste es de que, güey… O sea… Saber bajarlos cuando es debido… Exacto, güey… Exacto, güey… Porque, güey… Doblar las manos, güey… Pues es que… Yo creo que está muy culero… Abandonar a una persona… Que… Ella siempre estuvo para ti… Cuando tenía la capacidad de estar para ti… Entonces… Pero ya no está… Pero siempre lo estuvo… No, ya está, güey… Y si no le hubiera pasado eso… Está muy cabrón… O sea, te pregunto fríamente… Ya no está… Ahora qué… Lo otro es que me lleve yo… Esta paca… No, no, no… Es que yo digo… Por ejemplo… Roger no está tan mal en lo que dice de… Si tiene otra pareja… Obviamente… Lo que él habla es la lealtad de no dejarlo… Yo creo que… Pero si no puede estar como sexualmente… Dices, güey… Y luego… Como que te va a hacer infiel… Entonces… Pues si la vamos a cuidar… ¿Sabes qué? Tengo mi esposa nada más que quedó… Hay cosas peores que la infidelidad… ¿Sabes? Es que yo creo que… Bueno… También lo… Yo creo que la sexual… O sea, el sexo… ¡Ey! El sexo es lo que importa… O sea, si es importante… Pero… Cuando ya pasa algo así… Creo que ya te deja de importar ese tipo de cosas, ¿no? O sea… Ya hay otras cosas de por medio… Ya hay familia… Ya hay… Bueno… Es que estamos hablando a lo mejor sin familia ahorita de novios… Es… Es que es el pedo… O sea… Es depende del contexto… Exacto… No se va a parar ni se la va a chupar ni siente y la verga y… Ah, dame dinero… Yo nada más quiero opinar… Que depende del contexto… Sería mi respuesta… Güey… Me encantaría… Pero… ¿No entiendes? Como la película del… Que se llamaba Latin Lover… La película… Güey… ¿Qué tiene que ver Latin Lover con la Navidad? Porque estaba con una señora bien viejita y tenía un vergo de lana… ¿Por qué? El vato… Este… Eugenio Derbez… Le ponía una mamada aquí… A ver si estaba despierta, güey… Pero la andaba en un pinche… Bueno… Siguiente… Yo la neta… Dependiendo el contexto sería mi respuesta… A ver, siguiente pregunta… ¿Qué es peor? ¿Ligar con alguien que tiene pareja o con la pareja de un amigo? ¿Ligar con alguien que tiene… No… ¡No! La pareja de un amigo… Ya bien, compa, güey… No, Santiago… ¡Ay! Si o no, pendejo… ¡Ay! Que si o no… Yo creo que… Esto es un pinche lema, un mouro de los vatos, güey… La… La del compa… Ni… Se voltea a ver, güey… Ok, pero todos aquí… A ver, voy a hacer… Abro pregunta… Todos aquí han ligado… Con una morra que tenga vato… O con un vato que tenga morra… Claro, güey… Claro, güey… Yo creo que… Ah, no, yo sí… Y me junté… No sabía que tenía novia… Es que, güey… No es ningún impedimento… Espérate, ahí va… Pero tú cuando ligas con una morra… Mi vato estaba atrasado y me junté… Que tiene… O sea, con una morra que tiene vato… Ya sabes que es puta… Y que nada más te la vas a coger… Ah, obvio… O sea… A eso le… O sea… Obviamente no te estoy diciendo que van a ligar para formalizar… Pero si te has ligado una morra en el antro… Que sepas que tiene novio, güey… A mí me ha tocado… Que de que tú no sabes, güey… Y de repente que están casadas… Güey… Por eso te digo… Si tú tuvieras novio… Me acordé de algo… Y yo te tiro el pedo a ti… Y tú me lo sigues… ¿De quién es la culpa? El pedo es tuyo… Yo soy la que no respeta… Yo soy la puta… Exactamente… O sea… Pero en contexto eso… Me levanto y yo sé que cuando me baño es una perra… En el contexto… Sería putet… Ah… Ahí sería una putet… No, sí, claro… Eso es lo que dice Chapo… O sea… Cuando le vas a tirar el pedo a una morra que tiene vato… Sabes que… O sea… Y te lo sigue… No la vas a tener por algo serio… Porque te va a hacer la misma culerada a ti… ¿Me entiendes? Yo sé que ningún hombre va a decir… Y yo sí… Tiene novio, no le voy a hablar… Vale madre… Si la morra te da entrada… El día de mañana… Tú no vas a meterle la ñonga y ya, güey… Güey, yo me junté… Fácilmente, güey… Si la morra te da… El acceso aunque tenga… Aunque tenga vato, güey… Es culpa de la morra, güey… Es culpa… Pero no me hables a mí… Dile a tu morra… Andrea… Si yo te pregunto… Si tienes novio y me dices que no… Y al final si tenías… ¿De quién es la culpa? Es como que cuando un vato… Se atora a su vieja, güey… Que te la chingaste, te la cogiste, güey… Y luego de Joto se anda peinando con todo… A mí me daría vergüenza, güey… Ah, bueno… Un verbo de vergüenza, güey… Hay morras culeras… Y conozco… O sea… A mí no me pasa porque… Yo cuando tengo novio me enculo… Ah… Pero, güey… Hay morras… Que… Se me olvidó… Espérate… Hay morras… De que se dan a un vato en una noche… Y al día siguiente… Suben una Insta Story… Con el güey… De que comiendo, güey… Vete a la verga… O en el carro que pasó por ella… Vete a la verga, güey… Qué culera, güey… Eso sí está bien mal, güey… Me pasó, dijo… Me pasó… A mí me pasó una vez… Ahí va una anécdota que tengo… En Instagram… Me la peda… Del día siguiente… De la historia… O las publicaciones… Te amo, mi amor… Siete años juntos… Yo una vez me di una morra, güey… Y la morra… Sí tenía vato, güey… Y pues me la chingué… Ya sé quién están diciendo… Me vale verga… Güey… El vato se enteró… Un año después… De que yo… Cuando ya tenía otra relación… Y la verga… Güey… No crees que el pinche Joto se peinó con mi vieja, güey… Y me hizo un pedote, güey… O sea, güey… Imagínate… Cos del coraje… Yo sí sería… Yo sí sería esa mujer, güey… Claro que sí sé que… Tú, puta… Te metiste en mi relación… Y tienes novio… Voy con tu novio… Y le voy a decir… Culera… Ahí te va… Oye, güey… Yo me la chingué… Cuando yo no tenía nada con mi… Mi pareja, güey… Ah, pues es que a tu pareja le valga verga… Lo que no hacen sueños no te hace daño… Güey… Exacto… Pero tú… ¿Por qué tienes que vergas irle a decir a mi novia, güey… Ese pedo, güey… Pues por ardido… Por ardido, güey… Bueno, siguiente pregunta… ¿Cómo te das cuenta que ya te tienes que ir a tu casa cuando estás en la peda? Yo nunca me quiero ir a mi casa… Yo hasta que pierdo la dignidad… Güey… Quisiera… ¿Cómo sabes? ¿En qué momento sabes de la peda que te tienes que ir a tu casa? Güey… Güey… Cuando estás en un lugar que no conoces a nadie… Yo también, güey… Yo soy… Tú no sabes, güey… A la verga… Tú no sabes… No sabes cuándo irte, güey… Ah, es que sí, güey… Nunca te vas… Pues qué, güey, estoy con mis amigos… Yo nunca salgo en una peda desconocida… Por eso siempre… O sea, siempre salgo con una morra, aunque sea de que mi amiga… Y andamos toda la peda juntas hasta morir… Claro, güey… Pero al chile yo soy de los que siempre casi me encanta quedarme hasta el final, güey… Yo estoy en maquiti cuando cierran… Es que depende de dónde estés… Hasta que salga el güero… Si yo ya veo el sol… Ya es como que… Ya me mamé… Depende de dónde estés… O sea, si me puedo amanecer… No, al chile yo soy de la peda como hasta las 6 de la tarde… O sea… Yo sí soy bien forzada… A mí… Si me dan permiso… O sea, yo es que, güey… Cenita… Antro… After… Y luego del after… Vámonos a la quinta de no sé quién, güey… Sí, pero con gente conocida… O, güey… Así mismo en mi casa… Mi mamá me deja pistear hasta la hora que yo quiera, güey… O sea, puedo traer raza y le vale verga… Pero es con gente conocida… Ah, bueno… Sí, pero… No, es de que… Ah, me salió lo pendejo a ver… A valer verga… Es que… Yo sí… Yo sí… Yo sí… Yo sí… O sea, a punto de cagarla… No, yo no… Cuando pasó lo del vidrio… Ah, pero… Pues no supiste… Ahí sí, no, sí… Y la cago… O sea, siempre la cago en algo… Yo no sé hasta cuál… Me deja el tropiezo… Me meto un vergazo… Yo no… Te amo muy chica… O sea… Yo ya estoy bien cansada… O sea, me quiero dormir… O sea, depende… Si tienes ganas de coger, ¿qué? Yo me duermo… Bueno… Ah, te duermes y te cojo dormido… Aló, aló, aló… Chapo… Estás ahí… O sea, si voy con mi bato… O sea… Bueno, estoy hablando que yo fuera tu bato… O sea… Mañana me levantan ahorita… Pura mierda, ¿no? Pura mierda, ¿no? Pero sí, lo que pasa normalmente… Ahorita ya me da sueño… Oigan… Oigan… Siguiente pregunta… Bueno, va a ser la última pregunta… Cuando cagan… ¿Cómo se limpia? ¿Pa' atrás o pa' adelante? Pa' atrás… Pa' atrás… Yo me tengo que limpiar parado, wey… Y pa' atrás… Yo me limpio parado… ¿Qué pedo con la raza que dice…? Wey… Sentado… Yo no me paro porque se pega todo en el culo… Y por eso lo tienes abierto y me limpio sentado… Wey… ¡Ah, chinga! ¿Para qué te limpias y te vas a volver a ensuciar? Sí… Usan toallitas húmedas… Sí… Pausa… Pausa de mujer… Mamalón… Pausa de mujer… No… ¡Ey! Checa mi carro, wey… Tengo toallitas… Es que el culo te queda más sedoso… No… Pues… Te limpias, carnal… Aunque lo uses nomás pa' cagar… Es de adelante hacia atrás… Wey, al chile y ya está… Usa toallitas húmedas en el pito, sacas… No… Voy a abrir mi bolsa… O sea, es así… De mujer… O sea, puede ser así… Me paro… Es de que… No, no… Es así… ¡Ey! Abrí mi… Abrí mi bolsa… Unas toallitas de mujeres… Checa el carro… Es que a Chile… Las húmedas están mejores… Pero no creo que sea nada más para acabar… Porque te iban apestando… O sea… Si cagas y luego… Vas a salir con alguien… El rollo se limpia con calcetines… Yo me limpio… Yo compro… Yo voy a Costco… Compro… Calcetines… Siempre después de comer o de cenar… Sí… La verdad es… También traigo mi… Yo siempre traigo mi cepillo al carro… Yo igual… Siempre… Como ya saben… Este… Siempre les tenemos una… Super sorpresa… El último… Aquí les voy a presentar… Pues ya lo conocen… El mismísimo… Manuel Anzal… El Copa Madrid… El artista más personal de Real Alucin… Mi compadre… Mi compadre… Mi compadre… Se va a aventar unas rolitas… Que son inéditas… Que él compuso… Que vamos a sacar… A ver compadre Manuel… Échate la de Dímelo viejón… Vamos a tirar esta rolita… Que lleva por nombre… Compa Roger… Dímelo… Fierro… Es un rolón… Es un rolón… Ya la escuchó el compa aquí… Chapo… Vamos a ver qué tal… Algo bien… Dice… Dime qué estás pensando… Dime qué es lo que sientes… Te noto tan distante… No sé si hablarte sea prudente… Dime qué está pasando… Si aún quieres verme… Ya me han quitado… Ya me han quitado… Tanto… Que a ti… Ya no quiero perderte… Dime si he fallado… O si alguien ha llegado… Solo te pido ser honesta… Como tú y yo un día juramos… Dime… No quiero… No quiero tus sarcasmos… Quiero respuestas… Dímelo… No quiero estar anclado al sufrimiento… Y por la falta de tus besos… Yo pueda morir… Amor… Dímelo… Dímelo… Que las verdades se dicen de frente… Y si es cierto lo que dice la gente… Voy a morir… No… Por favor… Dímelo mi amor… Dímelo… 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 Ahí tenemos… A ver compadre… Vamos a echarnos la que… La que va a salir de acá… Ah… Esa es cara… La inédita viejo Little Face… Usted también se la sabe… Once… Échale viejo… ¿Cómo dice? ¿Tú dices? ¿Quién la piensa tú y yo? ¿Yo? ¿Todos? No se metan en el camino… Si saben que soy de peligro… La gente mira y no sospecha… Por esta finta que es de fresa… El Little Face me apodaron… Por la carita que me cargó… Fina cara y también la ropa… Cuando llegó la baby se pone bien loca… Me besa y se quita la ropa… Quiere la de My Towers… La 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 la… Le pongo Little Face… Y ella se pone a bailar… Ché… Es que va viejo… La segunda parte o qué… Compadre… 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 Y luego enseguida… Si ya saben… Cómo me pongo… De plebitas traigo el antojo… Aquí la fiesta nunca para… Y los billetes no se acaban… No sospechan… Con esta finta que es de fresa… El Little Face me apodaron… Por la carita que me cargó… Fina cara y también la ropa… Cuando llegó la baby se pone bien loca… Me besa y se quita la ropa… Quiere la de My Towers… La 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 la… Le pongo Little Face… Y ella se pone a bailar… Fierro Viejo… ¡Ahh… куWhat… Fierro Viejo! Algo bello pa' el camello… Pasado de verga… Super bien… Les tengo que dar saludos antes de que cortemos… Sí, 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 sí… A ver… Yo quiero mandarle un saludo a todos los del grupo que tenemos de Whatsapp que nos apoyan al Pinky al Chava le damos saludos a esos a la Dianita ay es que se me fue güey yo los tengo a la Jackie a Jackie a Jackie también dilo Fer dilo Fer es que me quedé sin pila en el otro teléfono a ver yo al Chile nomás quiero felicitar a todos nada más es lo que les quiero decir eh sí la verdad a huevo eh a huevo la neta son un team pasado de verga al Chile está bien verga este pedo me encanta y también darle una darle un aplauso bien fuerte a la invitada especial Andrea de los Santos oigan la verdad eh ella es diseñadora aparte de que tiene contenido aparte que me gusta la peda le mama la peda y la verdad que otro pedo mi comadre o sea la neta para que la sigan en sus redes sociales a ver como te llamas en las redes sociales Andrea DDLS y cuéntanos a ver que es lo que hace porque ella se dedica a diseñar tiene una página también dila tengo una marca de ropa que se llama disante para que todos vayan y la chequen otro pedo es de mujer es ropa de mujer no es de hombre todavía no pero niñas así que vayan y visitan tiene cosas muy chingonas o sea pueden sacar ahí outfits iconic no no hemos ido pero después vamos es que muy exotic o si como que todo pues también para llevar aquí a no sé si a Saldívar o allá a mí porque ella ocupa unas garritas nuevas compre local saludos a Dani Salazar y Chava y a Javier Martínez del grupo de Real Alucin de Mujards les voy a pasar una lista y cada uno le va a mandar saludos a la plebada a huevo empiezo yo Evelyn Abad te mando un saludito muchas gracias por subirnos a tus historias saludos a Fernanda Olvera y Rubén Pani ella traca traca Pani saludos a mi tocaya Jimena de León Torres pero también hay un saludo muy especial para mi papá que me apoya en esto por favor todo lo queremos mucho gracias por dejar venir a Jimena se lo agradecemos bastante tío ya no la peine así voy a quedar pelona igual que él ya no dejen que el burro la chupe para moco de gorila se mete un moco de gorila diario el papá el papá Roger dile algo dile algo a Jimena me quitó todo mi moco de gorila mi papá mi papá es que es de echarse de sobrante es de echarse de sobrante se echa moco de gorila mi papá es que yo ya le advertí se va a quedar pelona al chile mi papá se quedó pelón por usar tanto eh bueno ya ok ok no 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 ayer mi papá cagó tres veces no yo también chambeaba y la verdad no él sabía hacer la de chambear desde abajo saludos al papá de Jimena ay güey se lo quiero chingar se lo quiero chingar cállate el hocico y al papá de Chapo y al ay 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 mamá que por cierto salió con Rogelio ay voy a enseñar pruebas de eso eh Francisco yo mando saludos para Omar Pacheco y Ángelo Yervides gracias por apoyar a todos y la neta güey yo estoy bien agradecido porque es mucha la gente que nos manda mensajes que nos pide saludos obviamente no podemos con todos vamos a tratar de mandarlos a todos pero los amamos un vergazo parece rapero güey parece pollo musical güey no te vienen correteando güey aquí estamos en casa de Roger tranquilo eh saludos también para el grupo de la quinta saludazos para todos bueno entonces ¿quién se va a sacar las chichis? primeramente quiero mandar saludos para todos los que me siguen en Instagram a su grupo de fans a mi grupo de fans saludos para todos ellos y ellas ellas más que nada y ellas más que nada les mando un beso para Fran Molina y Emanuel Pacheco saludos de parte de Real Alucín no 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 pero yo no sé qué decir tía tía otro pedo no pues agarré el pedo con Roger es con madre y ya de que me cae muy bien o sea no tienes que decir que te lo cogiste no mames no a la verga no que no diga eso y yo y yo de que two girls one cup wey deja tú si era algún pedo así ¿cómo se llamaba? no es voy a decir el nombre para que sepa el chino ese es ahí en cumbres hay un bueno tiene toda la vida se llama La Playita en La Playita ¿a poco todavía está abierta La Playita? no está abierta pero espérame ahorita ya le hicieron tipo bar y el dueño es compa mío y el vato me invita a pestear con él y es un restaurante no Roger que lo despida no hay pedo yo nada más fui a la clandestina no fui a la legal un saludo para Aileen Gómez y para Vanesita de sus compas de Real Alucín no Roger pero si te pasaste el día que vivoreaste a mi mamá enfrente de mí si no aquí está el clip vayan a ver el clip a Instagram no pues es que mi capo chingado ¿cómo no vivorear? y lo peor de todo plebes tremendo lo peor de todo plebes es que tengo pruebas inéditas de que ¿de qué? salió con mi mamá y se fueron de peda no les voy a mostrar en exclusiva la foto pero vamos a ver a verla a verla a verla a verla a verla se fueron a agarrar el pedo juntos plebes y a mí ni me invitaron no pero es de compas es de compas es de compas es de compas no hay pedo así se le dice ahora ella aparece tu hermana qué pedo está bien joven no me acuerdo de esa foto porque ya hemos salido ¿de dónde andaban? eh de que Fer con todo respeto tienen oigo eh de que Fer no quiere padrastro Fer me pasa su vista no tía ah es que tú lo viste cuando la red la viboreó ¿verdad? vi el clip pero no no estaba qué frío tengo güey no mames salí con la mamá de Fernanda comimos porque la hija se fresea comimos demasiados tacos porque la hija se fresea sí porque la hija se fresea eh te comiste un vergo de tacos de overpac es la típica si no es la hija es la mamá de que ya eh güey ¿y qué? ¿te vas a poner ahí a checar mis mensajes? cállate hija no te voy a dejar salir mañana pero bueno este nos despedimos eh otra vez de aquí de Real Alucín próximo capítulo a salir Fernando unas palabras yo quiero verlos todo este año plebes activos nosotros vamos a dar todo en nosotros y la neta muchas gracias por el apoyo y pues aquí seguimos pisteando saludos y comenten en el hagan en comentarios en el video que es lo que quieren que hablemos en el próximo podcast al chile sigan apoyando que se me olvidaron los amo y se me fueron saludos saludos sobre saludos 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 saludos